Saludos a toda la comunidad zapadoneña Quisiera estar celebrando este día tan bonito Yo no estoy aquí desde pequeño Y estoy muy orgulloso de presentarles a todos Saludos Bueno y nos despedimos en este momento Y le pedimos a Dios que siga dándole fuerzas a esta familia Para que continúe creciendo Porque aquí todos los zapadoneños Los buscadores a donde llegan Gracias Nos encontramos con la señora Marta Majano Que igualmente ella transporta sus productos de El Salvador Hasta acá a Canadá o Real Canadá Para que siempre tengamos nosotros esos productos tan amados Que los extrañamos tanto Así que tiene algunas palabras en este día Sabe especial para El Salvador El 981 aniversario Bueno y un saludo para todo el pueblo de El Salvador Trabajadora y luchadora Y para decirle que nosotros estamos Soportando el producto de El Salvador Para que no se pierda ese seguimiento de los productos de EA Traemos todos los pesos Y estamos contentos Y las emociones a todos Bueno gracias y le deseamos suerte Y ya saben tiene el apoyo acá salvadoreño Y esto lo va a tener ahora igualmente Lo va a tener públicamente mucha gente Muchas gracias Bueno y nos encontramos igualmente con la señora Alba Raquel López Que confesiona artesanía Igualmente como nos decía alguien Igualmente en El Salvador El Salvador parece que el padre hace esto Y vamos a preguntarle ¿Quiénes para nosotros el día del 1802 aniversario? Por favor Acercarnos a la reunión Por favor Gracias Y un mensaje especial que sí hará este número geben Y algún mensaje quemesi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.